La existencia de una prisión, de una base militar, que además es prisión de prisioneros de guerra, de los Estados Unidos, es una afrenta a los derechos humanos en términos internacionales. Porque recordemos, allí se lleva a los prisioneros, porque no se los puede llevar a los Estados Unidos, porque si se los llevan a los Estados Unidos hay que someterlos a Estado de Derecho. El analista considera importante que Uruguay se involucre en gestos humanitarios y que incluso busque como contrapartida la liberación de presos cubanos, pero dijo que lo que se haga debe hacerse bien. En primer lugar, implica, siguiendo un principio de la política exterior uruguaya, la primacía del derecho sobre la política. Esto no se resuelve apolíticamente. Esto hay que inscribirlo en un marco de derecho internacional y hay que inscribirlo en un marco de tramitación seria, responsable, diplomática. ¿Quién va a lograr que estas cinco personas se comprometan a vivir dentro del país? El presidente ha dicho, y me parece muy bien, que Uruguay no va a ser carcelero de nadie. Bien, pero ¿cómo se va a asegurar esa condición que exige los Estados Unidos? Que no se vayan del Uruguay. ¿Quién va a asegurar eso? ¿Quién va a asegurar que este foco que ubica al Uruguay con uno de los conflictos más terribles que hoy tenemos en el contexto internacional, no puede llevar a generar hipótesis de que en el Uruguay haya situaciones no queridas? Y al mismo tiempo, ¿cómo se tramita un asunto de esta envergadura en un año electoral? No parece razonable que un asunto tan delicado, bueno, la opinión pública lo sepa a través de la prensa, los líderes de la oposición lo sepan a través de la prensa.